Nuestro amigo Lormolécula, que ya llegó con lo más importante de la mañanera, mi querido Carlos, adelante, te escuchamos. Estimado Vicente, colega y amigo, pues aquí estamos como todos los días, y aquí estamos con el auditorio. Y bueno, pues aquí está lo más importante que sucedió este miércoles 21 de abril de este año del 2021. Y bueno, recuerde, coincidente con el tema que estás balizando tú del acaparamiento del micrófono, el presidente en esa parte de respuestas dice que estamos pasando un mal momento en cuanto al periodismo mexicano, porque los medios tradicionales están obstinados en defender las causas de las minorías rapaces. ¿Y qué sucede? Pues qué sucede, estimado Vicente, estimado auditorio, pues sí que desgraciadamente estos colegas, estas compañeras, pues tratan de que se desvirtúe esta conferencia, este ejercicio de comunicación circular, y que pues empiece a caer, que el tiempo sea utilizado por ellas dos, y no tengan oportunidad otros medios. Por eso fue que mi intervención apenas, o hace unos días, pues yo le decía a esta colega, pues que nos diera oportunidad, a los que pues nada más tenemos ese espacio de una vez a la quincena, y pues se sentió ofendida, y me dijo que le estaba agrediendo. Y bueno, por tratar de ser mujer, y creo que ustedes me conocen, que soy respetuoso de todo mundo, sea en hombres o sean mujeres, pues yo le ofrecí disculpas. Pero pues ahí está el auditorio que está viendo cómo están las cosas, cómo están acá parando, pero yo creo que es una estrategia, una estrategia de romper este círculo de comunicación que inédita, que son las conferencias mañaneras, y bueno, pues vámonos también con los otros temas que tocó el presidente, pues hoy un reporte de cuál es el Estado que guarda la seguridad en nuestro país, cuáles son los retos y cuáles son los compromisos. Y bueno, el presidente también, una vez ya que se dieron estas informaciones por parte de Rosa Isela, por parte del secretario de la Defensa, y por el representante de la Secretaría de Marina, así como por el general Bucio de la Guardia Nacional, y en la sesión de preguntas y respuestas, el presidente de México, pues nos declaró que él respaldará la decisión de la Cámara de Diputados sobre la ampliación del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, y reiteró, pues, que se trata de una persona íntegra y honesta, y señala y aclara que extender el mandato no se trata de una reelección. Por otra parte, en el tema de jueces, nuestro presidente, pues critica al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha otorgado, pues, muchos amparos a empresas generadoras de eléctrica de las llamadas limpias, y ahora se, pues, le empieza a dar amparos a una persona sobre el padrón de celulares. Y bueno, el presidente aprovecha ahí para sacar algunas gráficas, y decir que en algún operativo, apenas hacía unas horas, se había, pues, decomisado a, pues, a gente que delinque con cerros de estas tarjetas. Y explica, bueno, pues, que este padrón, pues, no tiene nada que ver con tomarle la sangre o algunos otros datos más, es únicamente la huella dactilar y el iris de los ojos. Y bueno, el jefe de la nación, pues, también hace anuncios, hace anuncios importantes. En el sentido, pues, yo creo que está el que nos da a conocer que las aduanas estarán en manos del Ejército Nacional. Y por otra parte, también da a conocer un plan de refugios para los niños en la frontera norte, esos niños son utilizados para poder ingresar al Estado, a los Estados Unidos, y anuncia también defensores de oficio para los pobres, porque los pobres no tienen quien los defienda. En tanto, sí, los machuchones, los fifís, ellos sí tienen a, este, pues, abogados como el Barbas, el Diego, que, pues, este, cobra hasta, entiendo yo, que en dólares. Y bueno, pues, estimado amigo, este, también habla sobre el, la reunión del cambio climático, y anuncia, bueno, pues, que se intenta que el programa Sembrando Vida se extienda a los países de Centroamérica para generar estos empleos. Espera que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues, destine una cantidad importante de dólares para que nuestros vecinos de Centroamérica, pues, tengan empleo y se mantengan en sus tierras. Ya en la parte última de esta conferencia, pues, habla sobre la explosión a la refinería de pajaritos, y, bueno, ella agradece el trabajo de los empleados de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y de, también, así como de la Secretaría de Salud, y destaca, bueno, pues, que tanto a Pemex como a CFE dejaron puros fierros viejos. Y bueno, y reitero, finalmente, el presidente, pues, habla de el mal momento que está, pues, pasando el periodismo en México, porque aquellos comunicadores que guardaron siempre silencio y que nunca, pues, se declararon ahora como lo hacen tan fervientemente y no son ahora tan críticos, ahora, pues, critican, pero siguen rescindiendo causas de lo indefendible, causas rapaces. Creo que hoy pudiera informar, estimado colega y amigo Vicente Serrano y el auditorio. Cerremos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, Carlos. Mil gracias, estimado Vicente. Pues, mira, en Facebook y en Instagram estoy como Lormolecula Oficial, en Twitter, arroba Lormolecula, mi página, www.lormoleculaoficial.com, y en YouTube me pueden encontrar como Lormolecula Oficial. Mil gracias por esta participación, estimado Vicente. Muchas gracias, Carlos. Es Carlos Pozos, Lormolecula en Sin Censura.